Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo usar Solver en Excel y obtener soluciones de ecuaciones matemáticas. Solver es una herramienta parte de Excel para hacer análisis y diversas operaciones matemáticas. Al utilizar Solver, podemos conocer el valor máximo y mínimo de la información procediente de una celda, siendo útil para los contadores al momento de hacer cálculos del total o subtotal de una tabla. Este complemento nos resuelve problemas de manera lineal, ya que adapta los valores de celdas distintas para lograr así un valor determinado de una celda en específico, dentro de una hoja de trabajo en Excel. Y es que si quieres aprender cómo aprovechar el complemento Solver de Microsoft Excel, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Excel es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para crear hojas de cálculos, inventarios, etc. Y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de Excel, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de una función que viene incorporada dentro de Excel, y es el famoso Solver. Y es que déjame decirte que para acceder a él o activarlo es bastante sencillo. Simplemente vas a dirigirte a Excel, y una vez acá lo primero que debes hacer es venir en la parte superior izquierda en Archivo. Posteriormente te vienes a Opciones, y acá vas a seleccionar donde dice Complementos. Y puedes ver la opción de Solver. Simplemente la seleccionas y le das en Aceptar. Luego simplemente lo seleccionas y te vienes al apartado de Ir. Se te va a abrir automáticamente esta ventana, en la cual vas a tener que marcar la casilla de Solver y darle donde dice Aceptar. De esta manera en la pestaña de Datos te va a aparecer Solver en la parte final. Luego para utilizarlo también es bastante sencillo. Y es que para utilizar esta función lo único que debemos hacer es simplemente colocar en una celda el valor de X. En este caso puede ser 5. Luego vamos a colocar en otra celda nuestra ecuación. Vamos a colocar igual 9 por X elevado al cuadrado más que en este caso va a ser 9 por X al cuadrado más 9 por X menos 4. De esta manera estaríamos colocando el valor de X dentro de esta ecuación. Luego lo único que debes hacer es seleccionar el resultado y venir en el apartado de Solver. Luego debes establecer el objetivo, que en este caso es esta casilla. Luego le das en valor de y en caso de que te aparezca el 0 lo dejas allí. Luego debes seleccionar donde dice Cambiando las celdas de variables y vas a seleccionar esta casilla nuevamente. Luego simplemente le das en Resolver y te va a aparecer esta casilla. Luego simplemente le das en Aceptar y listo. Como pudiste ver es bastante sencillo utilizar Solver, ya que lo único que debes hacer es lo que te mencioné anteriormente y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste utilizar esta función? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.